Mujeres Empresarias de Río Cuarto Diana, Mujeres Empresarias de Río Cuarto te tiene como la referente desde hace un tiempo y la verdad que teníamos intriga por conocerte porque hemos escuchado juicios de valor por parte de los propios pares dentro del CSIS y por gente de otros ámbitos que nos ha recomendado muchísimo que te conozcamos, que conozcamos en el equipo pero por sobre todas las cosas podamos transmitir esta experiencia que están haciendo que es tan rica y bueno, vos me contabas recién también que tienen una dinámica de trabajo muy particular Bueno, gracias por tu palabra, la verdad que me enorgullece Sí, represento al grupo de Mujeres Empresarias CSIS, nosotros somos un equipo de 11 mujeres la verdad que un gran equipo donde hay muchas ganas de trabajar, muchas ganas de hacer y me parece que eso es lo importante Arrancamos el año armando este equipo en todo enero nos reunimos con la vicepresidenta de la comisión, Marcela Micheluti y nos pusimos a pensar cada una de las mujeres que tenían que estar cumpliendo un estatuto porque se arma la comisión por medio de estatutos cumpliendo con CSIS, el estatuto y el reglamento de CSIS que CSIS es Centro Empresario Comercial, Servicios e Industrias entonces, que haya mujeres destinadas en cada área pero además que haya estas ganas de hacer y que se forme un equipo realmente de trabajo porque me parece que es indispensable que haya un grupo unido para todo esto Bueno, así se formó la comisión armamos un eje de trabajo durante todo el año la verdad que el equipo es muy... tiene una energía increíble y unas ganas que eso es lo que apuesto siempre a las ganas de hacer y nunca es el no desde un principio siempre bueno, viene en propuesta y bueno, y lo vamos a pensar y tratamos de cerrar algo y bueno, y se logran grandes cosas Once mujeres trabajando en comisiones uno se imagina que es un cotorreo importante pero además, cada una poniéndole en prontas que cuando la mujer está comprometida y tiene un norte, y tiene una iniciativa, y tiene una mirada y conjuga esa energía con pares que coinciden en el estímulo me imagino que deben estar ocurriendo cosas muy importantes como nos cuentan La verdad que fue una tarea bastante detallista en elegir a todas estas mujeres porque son todas diferentes edades, distintas profesiones cada una tiene sus hobbies, sus pasiones y bueno, y nos hemos encontrado por eso lo lindo de ser distintas y de distintas edades cada una con su carácter como vos decís y sí, charlamos mucho, charlamos de todo pero además, asumimos los compromisos y la responsabilidad de poder cumplir y aportar para el bien común un granito de arena hemos logrado un montón de cosas y estamos en un proceso todavía que no terminó el año así que todavía nos faltan un montón de cosas por terminar el año Por ejemplo, ¿cuáles son los aspectos que vos destacás como unos más interesantes para referenciar de este trabajo de ustedes? Nosotras como eje fundamental tenemos empoderar a la mujer más de 35 años creemos que en Río Cuarto hay un potencial increíble de mujeres siempre lo decimos en cuanto a emprendedoras a empresarias y es cuestión de encontrarlas a todas por eso siempre decimos que tenemos las redes para que nosotras si no podemos llegar a todas que nos escriban todas las emprendedoras las empresarias que por ahí no porque hay muchas empresarias y emprendedoras que trabajan a nivel social a nivel ambiental en forma silenciosa y no se conocen y hacen una tarea pero fundamental increíble que aportan muchísimo y bueno y es un trabajo para valorar y para ponerlo en mesa decir esta mujer hace esto Nosotras arrancamos el año con un primer evento presentando la comisión y el evento se llamaba Emprendete a Emprender la idea era convocamos a 8 mujeres de distintas edades de distintas profesiones y la idea era motivar a esa emprendedora que todavía estaba con una idea o que estaba con un proyecto más o menos y bueno y hacer un crecimiento y hacer un seguimiento a todas estas emprendedoras y tratar de empoderarlas y de que no solamente esos proyectos queden en ideas sino que se lleven a cabo se lleven y además logren esa independencia en cuanto a la parte económica la parte social la inclusión que es fundamental bueno así arrancamos después vimos distintas capacitaciones como de branding como de redes tenemos convenio con la Universidad de Mendoza se han logrado grandes cosas en cuanto a las emprendedoras y seguimos seguimos con todo eso tuvimos la oportunidad de estar hace poquito en el W20 de las 11 fuimos 5 la verdad que ahí fue un orgullo representar a Río Cuarto y vuelvo a repetir esto del potencial que hay en Río Cuarto veíamos que Río Cuarto puede ser ejemplo de acá unos años no digo ya porque todavía hay que trabajar mucho pero puede ser ejemplo a nivel federal a nivel nacional aportes de Río Cuarto porque la verdad que es increíble la energía y la potencia que hay acá en Río Cuarto cuando evaluamos esto no nos sorprende que la mujer sea emprendedora no nos sorprende la dinámica porque además el potencial de este lugar hace que en su gran mayoría tengan un nivel de protagonismo en las mujeres que excede la simplificación de la mirada del hombre diciendo las mujeres más lindas son las de Río Cuarto cuando vienen de otros lugares del país las mujeres comprometidas de Río Cuarto las mujeres emprendedoras las mujeres que tienen un norte y una mirada distinta y que además todo el tiempo están promoviendo cambios hacen que en gran medida parte de la realidad que estamos viviendo pase por ustedes pase por la dinámica que muchas veces se hace de manera individual o en algunas instituciones o entidades que están conducidas por las mujeres tienen la misma mirada el mismo concepto y a partir de ahí ese fortalecimiento a través de la cuestión del género si justamente es tratar de incluir a la mujer y que la mujer misma se sienta incluida por todo lo que hace en cuanto a su libertad económica hoy en día ya la mujer no es más de la casa tiene su poder de libertad su poder de decisión y eso es tratar de seguirlas y de fortalecerlas y que cumplan sus ideas que cumplan su proyecto que crezcan que hagan un crecimiento de emprendedora empresaria porque eso es lógico que va a pasar y que se puede pasar y se cree en la mujer se está trabajando todavía está lento pero Argentina tiene una inclusión ya de la mujer o en tiempo en otros tiempos la mujer no estaba tan incluida en niveles de primera línea de política en liderazgo hoy en día eso se está trabajando y creemos que la mujer en unos años va a llegar al mismo nivel que el hombre que no es una competencia sino un equilibrio porque es fundamental el equilibrio entre el hombre y la mujer pero si la mujer se está trabajando para estos enfoques de liderazgo y de empoderamiento dentro de esta institución que es el CESIS el hecho de que se le haya abierto las puertas hace un tiempo a la participación de la mujer a través de esta área y de pronto que ustedes en este recorrido de 5, 6, 7 años que viene teniendo esta estructura dentro del CESIS ya Pablo cuando lo entrevistamos hace unos minutos al presidente del CESIS decía tiene una dinámica de trabajo que realmente nos sorprende digo han logrado establecerse dentro de un contexto que es ni más ni menos que la síntesis institucional de la ciudad capital alterna de la provincia y es difícil porque bueno por eso digo se está trabajando falta trabajar mucho falta trabajar y creer en la capacidad de la mujer más que nada pero bueno gracias a CESIS gracias a Pablo el presidente de CESIS y a toda la comisión hoy en día la comisión tiene mujeres dentro de su comisión directiva y bueno y nosotras somos un área de esa comisión directiva y hay que trabajar todavía porque hay bueno hay mucho para trabajar hay mucho para hacer y él también esto de creer en la mujer creer que la mujer tiene la capacidad de que está en un puesto por su capacidad no por conocidos o ha llegado o porque llegó hay mujeres increíbles con una capacidad y que va a llegar ocupar ese rol implica hacer todo un recorrido a veces se plantea que por una cuestión de género cuesta el doble demostrar capacidades y ante la misma capacidad siempre se termina eligiendo al hombre y no a la mujer en virtud de esta cuestión de la postergación o del machismo que todavía sigue siendo recalcitrante en algunas áreas y que realmente posterga cuando realmente se puede lograr un matiz y una construcción que nos involucre y cuando nos involucra nos hace crecer porque sobre todas las cosas encontramos que la fuerza la dinámica de la mujer tiene que ver con que nunca además abandona ese rol la mujer no se masculiniza no pierde la esencia justamente eso no pierde la esencia no se masculiniza tiene la sensibilidad y por eso es el equilibrio con el hombre me parece que la mujer tiene eso de la sensibilidad y de ser en ciertas cuestiones más precisa más dinámica hay un ordenamiento entonces eso es fundamental y la pizca de sensibilidad y la pizca sí tal cual por eso digo que siempre tiene que haber un equilibrio no solamente no estamos con esto de que la mujer todo la mujer no estuvimos justamente en el W20 escuchando a Susana Balbo y los ejes de trabajo del W20 es la inclusión laboral la digital la financiera y el desarrollo rural pero apuesta a esto a inclusión de la mujer y a que haya un equilibrio no solamente que sea 100% mujer es fundamental las dos partes para poder trabajar y para poder lograr grandes cosas nos deben estar viendo muchas mujeres en la entrevista o a través de las redes o a través de la publicación del canal o leyéndonos a través de la revista pero también mujeres del territorio de la región que tienen esta inquietud de crecer de emprender de capacitarse de encontrarse ¿cómo pueden hacer para involucrarse con ustedes? las invitamos a que nos escriban a las redes o tenemos un número whatsapp que figura siempre en las redes serán bien recibidas porque bueno nosotras trabajamos justamente para las mujeres y es como decía si no podemos llegar que nos traten de que se lleguen ellas a nosotras porque tenemos un montón de capacitaciones durante el año varias jornadas para que se puedan empoderar una forma de crecimiento un seguimiento también en cuanto a la parte de financiamientos de créditos y además ya tenemos nosotros ahora nos queda pendiente bueno como cierre del año estamos trabajando con la municipalidad con consejo con la universidad de Mendoza también porque se va a hacer un concurso de vidrieras por eso también apostamos a la mujer y a la sociedad así que bueno eso nos queda por ahora estar hicimos una capacitación y para navidad se va a hacer el concurso de vidrieras que invitamos a todos los comerciantes y obviamente que si son mujeres ni hablar y vamos a hacer un cierre a fin de año bueno que eso ya va a estar como sorpresa que invitamos a todas las emprendedoras porque va a estar dedicado a todas las emprendedoras porque además se va a plantear el eje de lo que va a ser el 2019 de trabajo entonces bueno es justamente trabajar para todas las emprendedoras o empresarias y que se lleguen que nos se sumen a las redes que nosotras tenemos para que puedan estar invitadas para que puedan conocernos que conozcan nuestro trabajo y que además se fortalezcan ellas porque nosotras trabajamos para la mujer emprendedora no solamente para nosotras sino para la mujer emprendedora y la verdad que el eje de trabajo 2019 está bien ordenado está bien jerárquico es una forma de motivación es como una fuerza emprendedora así nos decían ayer estuvimos en una charla de la fundación EMAGE y es justamente esto de trabajar la fuerza emprendedora así que bueno las invitamos a todas las emprendedoras a todas las mujeres mayores de 35 años ¿por qué decimos mayores de 35 años? porque generalmente los jóvenes tienen un montón de propuestas un montón de opciones y están los chicos están los jóvenes de la comisión que trabajan justamente con los jóvenes además como que los jóvenes tienen como un panorama más abierto por ahí encontramos que las mujeres a esta edad 35, 40, 50 tienen proyectos y no saben a dónde acudir en cuanto a los créditos no saben si realmente el proyecto puede tener valor conocimiento en cuanto a la imagen al marketing y por eso nosotros queremos trabajar justamente y hacer hincapié a las mujeres bueno y las invitamos para conocer estos ejes del año que viene para formar se va a formar la comisión nuevamente la comisión de mujeres dura un año así que bueno creo que va a ser mi trabajo de este año y el año que viene alguien del equipo asumirá la responsabilidad porque la verdad que es una responsabilidad increíble y que se sumen justamente para fortalecerse y para crecer cada una como mujer m 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